¡Wow! ¡Mandé! ¿Qué tal? ¡Mandé, ya! ¡Mandé, mandé, mandé! ¡Mandé! 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 ¡Loh, uciko bisa keluar, Pak! ¡Tuh, banyak banget pultun! ¡Vamos! ¡Vamos! 2 2 y y y si si, 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 si. ya diem 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 mau bersih enggak mau bersih enggak diem nanti dikasih makan mau gak dikasih makan oh nalwa nangyari makasih eh susah mama eh ¡Gracias! 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 ¡No, no! Mor... 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 bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!